Tras muchos meses de espera, finalmente los cubanos de Casa Sinaí partieron rumbo a Estados Unidos. Varias parejas ya se habían marchado en el primer grupo de personas vulnerables al encontrarse en estado de embarazo. Sin embargo, el grueso de los isleños aún estaban en Casa Sinaí en Pérez Celedón y partieron en dos grupos. El primero de 25 personas se fue el jueves anterior, mientras que los demás se marcharon en un vuelo desde Liberia a las 5 de la mañana el día sábado y ya están en la frontera con los Estados Unidos. Bueno, gracias a Dios, yo creo que parte del objetivo inicial ya se cumplió. El jueves pasado salieron 25 cubanos rumbo a Estados Unidos por vía Salvador. Esos el domingo en la tarde ya habían llegado a la frontera de Laredo con Estados Unidos. Los otros, el resto, la gran mayoría salió el viernes de acá del albergue, pero su viaje estaba previsto para el sábado a las 5 de la mañana. Ellos salieron por el aeropuerto de Liberia, directo a la frontera con Estados Unidos en Laredo. Ya ellos también, ya tuvimos comunicación con ellos, ya están allá, ya muchos ubicados en sus quehaceres. Pero la misión aún no está del todo cumplida, pues cuatro cubanos no pudieron partir con el resto del grupo por diferentes circunstancias. Solamente nos quedan cuatro, básicamente uno porque viaja por El Salvador y todavía no se ha llenado el cupo de El Salvador. Y los otros porque, bueno, uno porque pagó tarde, pagó tarde el pasaje y el otro porque es de una visa muy alta, 26.900. Y uno que no sabemos exactamente qué pasó, pero fue devuelto del aeropuerto de Liberia. No le correspondía por alguna cosita ahí que pasó, pero estamos pendientes. Según la información de migración, esta semana salen todos ya del país, no quedaría ninguno. Y como experiencia en este año, la misericordia creo que ha sido una buena oportunidad que Dios nos ha dado a muchos. Hemos estado aquí al frente y creo que la misión por el momento casi está cumplida. Para los encargados de Casa Sinaí, los cubanos dejaron muchas anécdotas y enseñanzas para reflexionar sobre el país y cómo se está llevando a cabo nuestra vida. Resaltan que incluso algunos consiguieron un empleo. Nos permiten porque no es la historia de uno, como he dicho siempre, la historia de aquí en el albergue de 160. Con cualquiera que usted conversaba era lo mismo. Su historia, su razón, su razón para arriesgar la vida en función de lo que buscan, su forma de cómo viven con el régimen. Pero por encima de todo, como decía al principio, esto nos permite valorar. Y el costarricense que no lo sabe, hay que ponerle un poquito más fuerza al trabajo, más aquí, aunque no estaba permitido. Yo, por cosas de la vida uno se da cuenta que ellos trabajaban y uno decía, bueno, ¿cómo es posible que salgan y cuenten el trabajo? Y a veces acá no hay trabajo para los ticos. Y uno decía, bueno, algo está pasando. Gracias a la donación de muchos ciudadanos, los cubanos tuvieron siempre alimentación. Donada mucha por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Ante esto, los víveres que sobraron de esta experiencia serán donados a familias de diversas parroquias de la zona sur, las cuales ya están seleccionadas. Bueno, esto, esto fue, esto que quedó ahí en la oficina no es, pues, no es mucho, pero esto fue parte de lo que aportó la población. En realidad, este, no, esto no es de la Comisión de Emergencias, esto es parte de lo que aportó la población. Y esto, como tarea de cáritas, digamos, de la pastoral social, lo que estamos ahorita es revisando, a ver, armar unos diarecitos para algunas comunidades que ya están definidas en las parroquias más lejanas del sur, poderles hacer llegar un poquito de esto. La fecha límite para la salida de estos cuatro cubanos que quedan en Casa Sinaí es el 12 de marzo.